Le modifique unos pasos Miren ese final Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdes de mi estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ese es el luto Yo soy tu santa y tu mi devoto Amor